La Universidad de Valladolid considera que el gobierno abierto es una pieza fundamental del sistema democrático y de la gobernanza universitaria. En los últimos años, el equipo de gobierno de la Universidad de Valladolid ha trabajado intensamente para fortalecer la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, avanzando enormemente en el gobierno abierto en todas sus esferas, docencia, investigación, transferencia del conocimiento y gestión. Hemos hecho de la política de transparencia una bandera de la gobernanza de nuestra universidad y nos hemos convertido en líderes del sistema universitario español en esta materia. Agradecemos a la Red Académica de Gobierno Abierto Internacional, RAGA, y a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal de Naciones Unidas, que hayan seleccionado a la Universidad de Valladolid como ejemplo de buena práctica en el marco de la convocatoria de buenas prácticas del sector académico en la promoción del gobierno abierto para un desarrollo sostenible y que nos hayan invitado a participar en este encuentro en Santiago de Chile. El jurado ha destacado nuestra estrategia de transparencia por su carácter innovador, ambicioso, global y omnicomprensivo, pues como verán en el siguiente vídeo, incluye además de la transparencia activa en el portal de transparencia, otros tres portales, de participación y gobierno abierto, de analítica, indicadores y prospectiva y de datos abiertos, así como otras acciones relevantes como el visor de rendición de cuentas y la creación de la Cátedra de Transparencia y Gobierno Abierto. Los orígenes de la Universidad de Valladolid se remontan a mediados del siglo XIII. Desde entonces, esta institución académica ha crecido y se ha adaptado a los nuevos tiempos para convertirse en una de las universidades más importantes de España. Actualmente, la universidad tiene campus en cuatro provincias de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, donde diariamente desarrollan su actividad más de 25.000 personas entre estudiantes, personal docente e investigador y de administración y servicios, gestionando anualmente un presupuesto superior a los 230 millones de euros. Su apuesta por la formación permanente, su liderazgo en movilidad y extensa red de relaciones internacionales, sus prestigiosos centros de investigación, su enorme potencial cultural y deportivo y su compromiso social y medioambiental conforman un entorno académico excepcional, comparable al de las más antiguas y prestigiosas universidades europeas. ¿Por qué impulsar la transparencia? Porque los países con mayores niveles de transparencia y buen gobierno cuentan con instituciones más fuertes que favorecen el crecimiento económico y el desarrollo social, de modo que sus ciudadanos puedan juzgar mejor y con más criterio la capacidad de los responsables públicos. Al permitir una mejor fiscalización de la actividad pública, se contribuye a la necesaria regeneración democrática, a la participación y se promueve la eficiencia y la eficacia. ¿Cuáles son las claves de la estrategia de transparencia de la Universidad de Valladolid? La transparencia, entendida como obligación de las administraciones públicas, la participación como aportación de la comunidad universitaria, la apertura como mecanismo de accesibilidad al conocimiento, los resultados, como la evaluación externa del rendimiento universitario y la cátedra de transparencia y gobierno abierto, como vehículo de las tres misiones universitarias. Primera clave, transparencia. Las universidades públicas, como parte de la administración pública, tienen la obligación legal de publicar de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad, relacionada con el funcionamiento y el control de la actuación. Los contenidos están ordenados en seis bloques con subsecciones que clasifican la información según sean de naturaleza institucional, organizativa y de planificación, académica, jurídica, sobre recursos humanos, económica y presupuestaria o referida a la estadística, resultados y rankings. Toda la información incluida debe cumplir unas determinadas condiciones de transparencia. Visibilidad, que sea fácilmente reconocible, actualidad, que no muestre contenido obsoleto, comprensibilidad, que cualquier persona pueda entender lo mostrado, accesibilidad, que no haya dificultades para su consulta y reusabilidad, que la información se publique en formatos procesables. Como ejemplos de transparencia hacia la comunidad universitaria y hacia la sociedad en general, destaca el visor de rendición de cuentas del rector, que publica el balance de cumplimiento de los compromisos adquiridos durante la campaña electoral. O también el visor económico financiero, que muestra las principales cifras de los presupuestos de la institución en los últimos años de forma fácilmente entendible, gracias a los apartados cuánto se ingresa, cuánto se gasta, para qué se gasta y liquidación del presupuesto. Segunda clave, participación. El objetivo del portal de participación y gobierno abierto pionero entre las universidades españolas es fomentar la implicación de la comunidad universitaria en la toma de decisiones. Está organizado como un espacio participativo donde se considere la opinión de la comunidad universitaria sobre los proyectos normativos con carácter previo a su aprobación definitiva por el Consejo de Gobierno. Tercera clave, apertura. El portal de datos abiertos publica sistemáticamente y bajo formatos abiertos series históricas de datos universitarios que puedan ser empleadas por reutilizadores para su valorización. Esta joven iniciativa, a la que ya adhieren seis universidades nacionales, permite efectuar análisis de más de 7 millones de datos de los que sacar conclusiones y diseñar políticas. Entre los análisis ya disponibles en la sección laboratorio se encuentran el análisis de desplazamientos interurbanos de estudiantes, la previsión de jubilaciones entre el personal universitario o el estudio de la población estudiantil desde una perspectiva de género. Como acción multiplicadora y de difusión del portal de datos abiertos, las universidades participantes hemos convocado en 2022 la primera edición del Datatone Universidata que premia el talento y la aportación de valor de los mejores reutilizadores para fomentar, a través del ejemplo y de casos de referencia, un mayor nivel de aprovechamiento de los datos publicados. El repositorio documental UBADOC ofrece documentos, materiales y recursos científicos, docentes e institucionales generados en la Universidad de Valladolid. El acceso es abierto y se publican a texto completo y en formato digital. De este modo, el conocimiento generado se transfiere a la sociedad en general. Están agrupados por familias y colecciones para su fácil localización, distinguiéndose los documentos institucionales, la producción científica, fondo antiguo, publicaciones UBA, otros objetos de aprendizaje, así como los trabajos fin de estudio. Cuarta clave, resultados. El portal de analítica de indicadores y prospectiva publica los resultados obtenidos por la institución en los diferentes rankings nacionales e internacionales que evalúan el rendimiento de las instituciones de educación superior. La presentación de la información aunando resultados y noticias, así como el empleo de gráficos e infografías para el análisis de los datos, permite que cualquier persona pueda estar al corriente del desempeño de la Universidad de Valladolid en las áreas que más interés le susciten. Quinta clave, la cátedra. Se ha creado una cátedra de transparencia y gobierno abierto con la misión de afrontar los retos que plantea la transparencia en el futuro inmediato desde cuatro perspectivas, legislativa, tecnológica, comunicativa y ética. Para ello, se desarrollan distintas actividades, dirigidas a fomentar y promover desde un punto de vista interdisciplinar la reflexión, el debate y la investigación en materia de transparencia, participación ciudadana e innovación democrática, con especial atención en datos y gobierno abierto. La cátedra está integrada por investigadores, docentes y profesionales procedentes de diversas ramas del conocimiento, que cuenten con una larga experiencia en estas líneas de trabajo y hayan colaborado con otras instituciones nacionales e internacionales en la materia. El trabajo desarrollado por la Universidad de Valladolid en materia de transparencia ha sido analizado por diferentes agencias de evaluación. En mayo de 2021, la Universidad de Valladolid encabezó el exigente ranking Dintra, que analiza la transparencia de las universidades españolas, consiguiendo además el primer puesto en transparencia entre las casi 700 administraciones públicas españolas analizadas en su informe. En noviembre de 2022, la Universidad de Valladolid obtuvo el sello de transparencia más alto otorgado por la Fundación AZ en su informe de transparencia voluntaria en la web de las universidades españolas. Estamos a vuestra disposición para compartir experiencias en la puesta en marcha y gestión de la transparencia en la universidad. Esperamos veros pronto en la Universidad de Valladolid. Hasta aquí llega la exposición sintética de nuestra práctica, la Universidad de Valladolid como referente universitario de la transparencia, el Gobierno Abierto y la rendición de cuentas. Reiteramos nuestro agradecimiento por el reconocimiento recibido que para nosotros es un grandísimo honor y quedamos a su disposición para seguir compartiendo más detalles de nuestra experiencia, para seguir colaborando, con el convencimiento de que el Gobierno Abierto es el camino por el que han de avanzar las instituciones para el fortalecimiento de la ciudadanía. Muchas gracias. 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 Gracias.